No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Hola, mi nombre es Antonio Di Mario Y soy de un pueblo de Sevilla Pero soy del Madrid Soy el mayor experto en fútbol que te hayas encontrado El Liverpool es el mejor equipo italiano Hay muchísimos equipos en la Liga Española Por ejemplo el Madrid y el Barcelona Somos un club muy castizo y también muy generoso Y si no te lo crees te meto un dedo en el ojo El equipo campeón del coraje y la ambición Soy del Madrid Cuando pierdes con honor de ejemplo está el entrenador Soy del Madrid El equipo ganador, pura casta y gran valor Soy del Madrid Su R7 es el mejor, Messi es uno del montón Soy del Madrid Con el número 5, Fabio Coentrao Con el número 9, Karim Benzema Con el número 10, Mesut Ozil Con el número 19, Luka Madrid Es tu Piqué, es un equipo español Tenemos la afición más entregada de la historia Los partidos en el campo, los vivimos con euforia Somos el club más modesto que existe en el mundo entero Si posees algún crack, te lo quitamos con dinero Los del Barça son teatreros, guarros y unos salvajes Si perdemos contra ellos es debido al arbitraje Esto no es llorar, se llama ser racional Nosotros ganamos por buenos y ellos ganan por billar El equipo campeón del coraje y la ambición Soy del Madrid Cuando pierdes con honor de ejemplo está el entrenador Soy del Madrid El equipo ganador, pura casta y gran valor Soy del Madrid Su R7 es el mejor, Messi es uno del montón Soy del Madrid La lleva a Femuli por la banda Intenta marcharse de Sergio Ramos pero eso es imposible Si gorda Sergio llega a la línea de fondo La juega, soldado y gol Gol del Valencia, soldado de Chile Aunque creo que se apoyan Pepe pero el colegiado no vio Oh, no lo quiso ver Saca al Madrid, se marcha Cristiano por la banda Se queda aplastado, hace unas bicicletas Oh Dios mío, detalle técnico impresionante Cristiano ha hecho unas bicicletas Y posteriormente la pasa atrás a Xavi Alonso Xavi es largo para Cristiano que controla con la mano involuntariamente Cristiano chuta y gol El equipo campeón del coraje y la ambición Soy del Madrid Cuando pierdes con honor de ejemplo está el entrenador Soy del Madrid Equipo ganador, pura casta y gran valor Soy del Madrid Su R7 es el mejor, ese es uno del montón Soy del Madrid